Bueno, pues pasamos al último punto, que es el punto quinto, que es la constitución del Pleno del Consejo de Participación, Infancia y Adolescencia. Así que os dais por constituido. Y ahora, pues, para cerrar un poco el acto, quería muy brevemente dirigiros algunas palabras. En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a todos los consejeros y consejeras del Consejo que han finalizado su mandato, agradeciéndoles cariñosamente el trabajo que han podido realizar a lo largo del mandato y que, como bien se ha comentado en el vídeo que se ha expuesto, pues ese trabajo ha servido también para la realización del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad, que en definitiva es el instrumento, la herramienta que disponemos desde el equipo de gobierno para hacer las políticas que tienen que ver con la juventud y la infancia de nuestra ciudad. Por lo tanto, como alcalde y en nombre del equipo de gobierno, mi agradecimiento a ese trabajo que habéis realizado durante este tiempo. No solamente a los que hoy finaliza vuestro mandato en dicho consejo, sino también a aquellos que han podido participar y que continúan en la labor. Por otra parte, deciros a los nuevos y a los que actualmente formáis parte del Consejo, que para mí, como alcalde de la ciudad, pues es de una gran importancia el hecho de que seáis también la voz de los niños y de las niñas y de los jóvenes de nuestra ciudad. Fuenlabrada siempre se ha hecho con la suma de mucha gente, en muchos casos de forma anónima y de forma altruista, y gracias a eso hemos podido ir construyendo una ciudad mejor. Y no cabe la menor duda que el trabajo que también se ha realizado y que tiene que ver mucho con las conclusiones de ese plan de la infancia, tiene que ver con la educación. Para nosotros el tema de la educación es el principal objetivo que como equipo de gobierno tenemos, porque eso hace ser una ciudadanía mucho más igual en ese sentido y donde nadie se queda al margen de la misma. De ahí que hace ya algunos años pusimos en marcha el mayor apoyo económico que un ayuntamiento de España presta en materia de educación, que aunque las competencias sean de la comunidad autónoma, en este caso de la comunidad autónoma de Madrid, pues no cabe la menor duda que entre todos los ciudadanos y ciudadanas hacemos un esfuerzo importante para que tanto los libros como el material escolar tengan la menor incidencia en la economía de las familias. Permítanme, por tanto, los familiares que recuerden este caso, somos el único ayuntamiento de España que tiene cubiertas las becas y las ayudas desde los cero a la universidad. Para mí como alcalde ha sido una satisfacción que en estos dos últimos años hayamos podido también dar becas y ayudas a las familias con hijos e hijas en edad universitaria. Cerca de 1.300 jóvenes de nuestra ciudad han podido acceder a estas becas. Tengo que indicar que nos jugamos el futuro. Y el futuro de la ciudad está fundamentalmente en apostar para que nuestros jóvenes puedan tener cubiertas todas las necesidades en materia de educación. De ahí el esfuerzo que como equipo de gobierno venimos realizando en esa materia, o es cerca de 1.700 niños y niñas que reciben una ayuda de comedor escolar por parte del ayuntamiento de Fuenlabrada. Y lo tenemos que decir porque no hay parangón en el conjunto de los más de 8.000 ayuntamientos de España que tengan cubierta esa cantidad o esa amplitud en cuanto a las ayudas que podamos prestar a las familias y que podamos prestar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nuestras niñas en materia de educación. Todo lo que hagamos por apostar por la educación es apostar por el futuro de la ciudad. Y no cabe la menor duda que instrumentos de participación, como son los consejos de la infancia y la adolescencia de nuestra ciudad, vuelvo a repetir, es una herramienta muy útil para conocer también todas aquellas inquietudes que le preocupan a los niños y a las niñas de nuestra ciudad. Tengo que decir que de cerca de 8.000 niños y niñas jóvenes han participado en lo que es la votación online en la elección de este consejo. Por lo tanto, también es una forma de generar una pedagogía activa en cuanto a una de las señas de identidad de esta ciudad, que es la participación ciudadana. Y apostamos, lógicamente, desde los más pequeños, porque también ellos tienen que tener un marco de participación que nos dé también la visión de esos niños y de esas niñas y de los jóvenes. Os quiero agradecer a aquellos que seguís y, por supuesto, a los que sois nuevos, daros la bienvenida. Agradecer, por supuesto, a las familias también que confíen en su ayuntamiento, pues por este tiempo que tenéis que estar con nosotros en algo tan importante como es la participación y que yo estoy convencido que a lo largo de vuestra vida os va a tener un valor añadido importante. Pero hoy también adquirís una gran responsabilidad y esa responsabilidad se trata de representar a los niños y a las niñas y a los jóvenes de nuestra ciudad. Y esa responsabilidad también quiero que se aplique en el sentido de que nos hagáis propuestas, nos hagáis llegar todas las propuestas que entendáis entre todos para mejorar la ciudad. Estoy convencido que exactamente igual que en etapas anteriores de otros jóvenes y niños y niñas que han participado en el Consejo, estoy seguro que va a ser una asignatura que vais a aprobar. Esto nunca tiene que ser en contra de que estudiéis. Lo principal es el tema de que estudiéis, que es muy importante que trabajéis en la escuela, pero a la misma vez esto también os va a servir para el futuro de vuestras vidas y que es muy importante. Por lo tanto, gracias por estar aquí, que sepáis que siempre me vais a tener a vuestro lado y si en algún momento el concejal de juventud no os da una cosa, me lo decís que ya me encargaré yo de que os lo dé en este caso. Pero no cabe la menor duda que estoy convencido que todo el equipo de la Concejalía de Juventud e Infancia va a estar a vuestra entera disposición para aquellos temas que queráis plantear. Y a las familias, gracias en primer lugar por estar aquí. Vuelvo a repetir, gracias por confiar en nosotros y nosotras. Y lo que pretendemos fundamentalmente es no solamente que se entretengan, que también, porque se ha visto que hay temas de ocio y, por otra parte, pues que también vayan construyendo lo que es esta ciudad, porque no cabe la menor duda que todos los demás tenemos que trabajar para dejar una ciudad mejor a nuestros chicos y a nuestras chicas. Así que nada más, muchas gracias y levantamos la sesión. Muchas gracias. Gracias.